Mami yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer Estás equivocada yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer Siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido mujer que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Que hay mucha herida que está nadie en ti yo no confío Yo solo pensé que solamente tú eras mío Y a ti yo te lo digo todo mal agradecido No want to' and act to me, I'm so sorry Si tú no estás conmigo, mami, I am lowly Cuando estamos en la capita baby we are burning Te lo hago toda la noche también in the morning Ok, tú dices que no siento amor Venga y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó Baby, tenme compasión Y si alguna vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Voy a darte una segunda por su vida Quiero confesarte que yo nunca te dejé de amarte En mi parte de seguro no te voy a fallar No te pagaré con las mismas monedas Yo sí te amo Vamos a dar con mucho amor Quiero vivir en la felicidad Pero sin temor que tú nunca me vayas a regar Yo te amo, tú me amas Y esta es toda la realidad Vamos a prender esta llama Vamos a bajar Y ya tú una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Una vez Sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Y una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues No me castigues No, bebé No te quiero perder Una vez y otra vez Quiero tenerte fiel a fiel No me castigues No, bebé No te quiero perder No te quiero perder ¡Factoria! ¡Freddy! ¡This is Eddie López! Gracias por ver el video.